Hola gente, ¿cómo están? Yo soy DPMC y bueno, como pueden ver en el título, este es un aviso, no traigo un unboxing, pero bueno, les quería contar esto. El día de hoy, viernes, me llegó mi paquete de Litech. Este paquete lo había pedido fácil como un mes o dos meses, bueno, un mes y medio o dos. La verdad tenía mucho tiempo, como yo les he contado a algunos, te dan tu código de rastreo o así, pero cuando yo metí mi código de rastreo, me marcaba error. O sea, bueno, no me mandaba lo que, por dónde venía mi paquete. Hablé con uno de los, de Litech, con uno de los servicios, me atendieron muy bien, la verdad. Me había mandado una página para que lo pudiera checar, lo chequeé la primera vez, me parecía que estaba en el aeropuerto, pero nada más, o sea, me intentaba volver a meter después de ese tiempo y ya no podía. Bueno, la verdad es que ese paquete ya lo había dado por perdido, me habían sido como 500 pesos, entonces dije, bueno, si es algo pesado, pero, pues ya, ¿qué le hago, no? Como ya era mi último paquete de Litech, ahorita ya tengo pensado dar una pequeña pausa, ver todos los cubos que tengo, andarle siendo revisados y así, porque si no voy a llenar de cubos y nada más, no va a haber algo concreto. Entonces, les voy a mostrar qué fue lo que pasó, me llegó ya mi paquete, por aquí lo podemos ver, es un paquete, este, no lo sé, creo que aquí me mandaron, este, un brazo, no lo sé, este, no recuerdo la verdad que pedí, pero no recuerdo que fuera así. Entonces, obviamente, esto es lo básico de Litech, este, ya saben, aquí viene el sello de Litech, es donde viene tu dirección, por si hay quien visitar, vivo aquí, este, y bueno. Pero, aquí podemos ver que dice que pesa 1.43, pero bueno, a mí lo que me sorprendió, aquí puede ser un paquete normal, ¿no?, de Litech, lo que me sorprendió fue esto. Al momento de yo voltearlo, aquí me encontré que habían abierto mi paquete, aparece un sello de Correos de México, por aquí me aparece uno del SAT, que es aquí de México, aquí me aparece otro de Correos de México, que me lo abrieron a mandar, o sea, ellos lo abrieron, y checaron yo creo que todo lo que traía, y me lo abrieron a mandar. Les voy a leer un poquito que es lo que hice aquí, en el sello rosa. Dice, aduana del AICM, sección aduanera para el despacho por vía postal, cotizada, advertencia, quien viole, altera, destruye el contenido de este bulto, desprendes, etiquetas, será estacionado de conformidad con los artículos 186, fracción 1, así como los 187. Y bueno, aquí nos habla que fue pasado por aduana, dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT. No lo sé, la verdad, ha hecho aproximadamente 5 pedidos, nunca había pasado que pasara por aduana. Muchos tenían esas dudas, muchos me preguntaban, oye, no sabes qué onda con aduana, que no sé qué. No lo sé, la verdad, no sé qué dependa, porque la verdad es que ustedes han visto, los que han visto mis unboxings, he hecho pedidos más grandes, este creo que tiene como 5 cubos, he hecho pedidos de 12 cubos y nunca he pasado por aduana. No lo sé, yo digo que tal vez es algo como de suerte, o sea, si te va bien no pasa por aduana, pero si te llega ir mal puede que pase por aduana. Puede pasar esto, vamos a ver, me tardaron un mes en llegar, por aduana me tardaron dos meses, entonces es un mes más, vamos a checar que todo esté bien, que no le hayan metido nada de más. Bueno, yo creo que más que nada lo checan por aduana para que, por decir algo, imagínense que en este paquete viniera droga o algo así, entonces obviamente pues ya se darían cuenta, pero yo digo, imagínense que los otros cuatro paquetes también no hubieran venido, nadie se hubiera dado cuenta. Pero bueno, por una parte está bien para que tengan un control ahí en correos postal, pero bueno, así nos hacen perder cierto tiempo. Afortunadamente yo no me afecta, pero para las tiendas de cubos y así, tal vez sí será un problema. Pero bueno, les quería informar esto, porque el unboxing del paquete todavía se va a tardar un tiempo, porque todavía me quedan otros unboxings de anteriores cubos, pero les quería avisar esto, lo que me ha pasado con mi paquete que pasó por aduana, espero que les sirva, déjenme sus dudas de todos sus paquetes aquí abajo, buscaré ayudarles y bueno, gracias a todo gente, me despido, CTPNBC, muchas gracias por el apoyo y seguimos con esto. Estamos viendo, bye.